Nubias morenas o trigueñas, mujeres tan para el querer de toda la calle Mas si en un lugar a la motempeña, debe ser ella una bella paraguaya Ser paraguaya lo proclama el mirar lleno de dulzura y de ternura El talle que al andar derrama y muele sal en la cintura Cuando su esposo va a la guerra, ella es el alma que resguarda bien su casa Ella es el alma de su tierra, ella es el alma luminosa de su raza Nunca veréis que ha ganado en su dolor o en su inocente regocijo El hombre héroe o cobarde para su amor es solo un hijo En esta tierra de valientes, el más valiente entre valientes queda preso Cuando sus labios sonrientes, su miel de hechizo le promete con un beso Nubias morenas o trigueñas, mujeres tan para el querer de toda la calle Mas si en lograr amor te empeña Debes ser ella paraguaya Debes ser ella paraguaya Debes ser ella paraguaya